Vamos ahora con el grupo E, el del Deportivo, líder, primera participación en la Liga de Campeones Y líder y bien, con poderío, sin perder ningún partido, el Deport Y sacando un empate del Volkspark Stadium de Hamburgo Una primera parte floja del Deport, como ausentes, como no, pero las segundas fueron muy superiores a los alemanes El Hamburgo que podía incluso entrar en la Liga de Campeones, pero al final se mete en la UEFA Necesitaba ganar y que no ganara el Panathinaikos, el Hamburgo para meterse el segundo detrás del Deport Si ganaba el Panathinaikos no tiene nada que hacer, y por eso al final del partido hemos visto como el Hamburgo Sabía que no tenía nada que hacer Estaba buscando lo único que podía conseguir, que era por lo menos no ser último Vaya golazo de Madavikos Pega en César, ¿eh? Y hace una parábola ahí, increíble, que es lo que bate a José Francisco Molina Lo vamos a ver ahora, porque pone el pie César, ¿ves? Y ¡buuh! El balón hace una parábola ahí ¡Qué suerte! El Internacional y Daní Madavikia El 1-0 en la primera parte, ese disparo de Hockma, da en el palo, pudo ser el segundo Para los Germán En la primera parte tuvieron muchas oportunidades, y no las... Esta fue casi la mejor del Deportivo de Fernando Y única en la primera parte Otra vez Fernando ahí por la banda izquierda, que ha sido decisivo en varios partidos de la Champions Y Emerson, que ha hecho un partidazo Y aquí vamos a ver una volea lejana de Juan Carlos Valerón Por encima de Bud Con el 1-0 se llegó al descanso, el Deportivo, para ser primero de grupo Necesitaba el empate y ese cabezazo iba a acabar en la jugada del 1-1, el tanto de Macay Tras el remate de Sampallo Tomando el olfato volador Macay Es el único equipo... Por Pandiani y Donato salieron Ojo que es el único equipo que no ha perdido ningún partido en toda la Champions Hasta ahora el Deport Ahora entabrizó bien los goles, ¿no? Macay pudo hacer el segundo ahí, tras el servicio de Sampallo Eso ya le va a quedar el Deportivo para siempre, este récord Que torció el tobillo al saltar ahí Ahora centra Ketelaer y cabecea afuera Barbárez Un jugador de bastante calidad, el Bosne El último cuantodora fue esto Esto, esto fue lo que hizo El Pernatineco ganaba 3-1 y era imposible que hiciera ya la Lluve nada Y la Lluve estaba con 9 Y esto fue en los últimos minutos